Manolito Caro pisó el foro de Ventaneando. Y espero que haya tomado sus precauciones, ya que la Lady Moon anduvo de conquistadora en una fiesta en J de la mansión. En una de esas no le vaya a contagiar el COVID, pero en fin, como era de esperarse, todos besándole los empeines, no más les faltaron las fanfarrias y la alfombra roja. Y la vi soño como siempre alabándolo porque lo ve como un dios, pero ni siquiera vio la serie. El único que la vio al parecer fue Pedrito Sola, que inmediatamente le preguntó varias cosas que le llamaron la atención de Alguien Tiene Que Morir. Y cuando empiezan a tocar el tema de los actores, la vi soño hasta interrumpió para decir que qué bueno que metió Alejandro Spitzer al elenco porque es un buen actor y le encanta su trabajo. ¡Ay sí! Ahora resulta, si antes ni hablaba de él. A ver cómo no dijo que qué bonito papel el que hizo en Aventuras en el Tiempo, en Atrévete a Soñar, en La Rosa de Guadalupe, en Como Dice el Dicho. Ah, no, pero como esos son de Televisa. No, no, no. ¿Cómo vamos a anunciar cosas de Televisa? Ah, pero estuvo en Telemundo. Estuvo en la de Guerra de Ídolos, que cómo le hizo falta promoción a esa pobrecita serie que nadie envió. Yo creo ni la mamá de Alejandro, ni la mamá de María León. Y también en otras participaciones que ha tenido en Telemundo. Nunca ha dicho, ¡Qué buen papel hace Alejandro Spitzer! ¡Qué grande! Es el próximo Marlon Brandon mexicano. ¡Ay sí! Pero todo es porque, bien que lo vio destapándose en Oscuro Deseo. Ahora resulta que lo admira, así como, no sé, se te hizo agua la cola, Lady Moon. Y así siguieron comadreando hasta que Manolito empieza a presumir sus logros internacionales con la serie. Pero cuando mencionó a México, se quejó. Que aquí en su tierra no es profeta, porque mientras en otros países, la serie debutó en los primeros lugares, y aquí no sale del tercer lugar, ya casi se le salió la Veros de la Pilar Bolívar, casi, casi diciendo... ¡Anina! Casi, casi dijo la Manolo de la tristeza que le embarga, pero, en fin, aceptó que quizás estará ambientada en España, en la época franquista. A la gente de México, pues, no le conecta esa historia. Pero aquí, yo difiero. Yo, desde que di mi crítica a la serie, mencioné que faltó publicidad antes de que saliera, por supuesto, porque ahorita Manolo está yendo después de que se estrenó, y no antes, que es donde se asalta para que debute en primer lugar. Pero no, aquí sí faltó mucha publicidad. Los programas donde fue promocionada esta serie fue en Sale el Sol, en Venga la Alegría, y en De Primera Mano, y también en el programa de Javier Poza. Y los cuales, pues, al parecer no tienen tanto impacto, sino, obviamente, gracias a ellos, la gente estaría viendo esta serie, pero al parecer no, porque, de entrada, los que ponían a publicitar la serie era la antipática de Esther Expósito. Y luego a Isaac Hernández, muy talentoso, pero desconocido, lamentablemente. Los cuales, obviamente, no generan un gancho con la gente, y mucho menos en esta clase de programas matutinos y de chismes que los ven las señoras, y estos ni siquiera los han de ubicar. Y las pocas participaciones que tuvo Cecilia y Alejandro, pues, fueron muy pocas, que son los que probablemente las señoras los identifican, ya sea por la Casa de las Flores o por oscuro deseo, ¿no? Pero, en fin, la gente ni se enteró que existía, te los aseguro, y los pocos que supimos de ella, pues, no nos llenó las expectativas. Así que, Manolo, ni modo, entrégate a la manina de nuevo. Bueno, siguiendo otra nota, pero, hablando de un personaje que ya habíamos mencionado el anterior, es Alexito Bombón Spitzer, que, al parecer, ya se le subió la fama, según la página Show News, porque exige que le dupliquen el sueldo para la segunda temporada de Oscuro Deseo, y, aparte, se ha negado a firmar el contrato, y, en caso de que la producción se niegue a cumplir su petición, estaría dispuesto a renunciar al proyecto. Además, la fuente de producción agregó que él es el único que no ha firmado el contrato, porque su petición implica que gane más dinero que Maite Perroni. También aseguró que el actor se atrevió a decir que ya tiene varias propuestas de trabajo en Europa y en México no le están ofreciendo proyectos distintos. Ante esto, Spitzer no quiso hacer promoción de la segunda temporada, como el resto de los actores. Por si esto no fuera poco, el informante aseguró un cambio de actitud en las primeras grabaciones de la serie, que si bien en un principio su actitud era buena, todo cambió después de que su novia Esther Expósito fue a visitarlo, donde la actriz hizo gala de su despotismo al no querer saludar a nadie y ni siquiera poderle hablarle ni verla. A partir de entonces, él empezó a comportarse como un vil sangrón y contestón. Y toda esta nota es de Melisa Gamboa Durán y fue dada a conocer el 23 de septiembre. Los portales que han retomado esta nota son Es México, Es Venezuela, Monterrey, Telediario, TV Azteca, Minuto, Erizos, entre otros. Y les digo esto porque esto me huele a fake, fake news, al menos como se ha planteado. En primera, en agosto apenas se anunció la segunda temporada. Esta nota es del 23 de septiembre, donde aseguran que ya están en negociaciones de contrato e incluso están grabando, lo cual es raro para negociar un contrato ya que debe existir un guión, lo cual se me hace muy apresurado para que esté listo. Si bien Netflix siempre busca que sus producciones tengan entre dos o tres temporadas, más si tienen éxito, pero primero deben de asegurar que la serie tendrá el impacto mediático que esperan. Por esa cuestión yo dudo la existencia de un guión de esta segunda temporada, ni mucho menos que ya estén grabando. Me consta porque Alejandro no ha pisado suelo mexicano. ¿Por qué? Porque lo tengo bien checado en Instagram, claro, me preocupa su estancia por allá, él está solo, sin gente que conozca, muy poca gente conoce allá, pues, Esther y uno que otro amiguillo que ya haya hecho, pero pobrecito, no tiene a nadie inconocido y yo lo tengo que estar checando si todo bien. No crean que por puerca ni que fuera Lady Mom. ¿Cómo creen? Lo cual, esta nota queda como falsa. En cuestión de salario podría ser cierta porque es obvio que cada renovación de temporada los actores exigen un mejor salario, lo cual se me hace justo. Que si es pesado y que se le subió ya la fama por influencia de esta Esther, eso no lo sé, pero por lo poco que he visto por entrevistas, esta mujer al menos si da indicios de ser una mamona. Y solo hay que comparar la participación en su programa La Resistencia con la de Dana Paola ya que la comparo con Dana Paola porque las dos tienen la misma fama y las dos se obtuvieron la fama mundial gracias a él. Ahí están, mira, les voy a dejar unos links para que comparen lo mamona que es Esther Espósito y no solo en ese programa, también en otras entrevistas que hay súper cortante, se siente lo máximo. Sí, la chica es muy guapa y es muy famosa, pero por favor ni que fuera la gran cosa tampoco y como verán y ahí se van a dar cuenta a quien sí se le subió la fama. Solo espero que a nuestro Alexito no le copien ese aspecto porque se ve que es buena onda el chico. Por lo poco que he visto en las entrevistas pues la verdad se porta bien y todo pero en fin sería una pena que tirara su buena reputación por una actitud de divo porque apenas tiene un éxito o sea, tampoco no es de que ya lleva 20 éxitos consecutivos apenas, están logrando esa gran fama mundial y todo y sería una pena que la desechara por sangrón pero sí me he dado cuenta como que si les quieren tirar hate a tanto a Maite como a él porque también en el chacaleo hace un par de meses también decían que ya se le había subido que ya quiere que todo el mundo le hable en inglés a partir de que tuvo éxito en Netflix y que no sé qué eso se me hace bien jalado de los pelos pero alguien como que alguien quiere ensuciar la imagen de estos dos no sé si sea por envidia o por generar más vistas o qué onda pero el chiste es que les quieren tirar hate así que se los aviso si ven esta nota no la crean así como yo que ya casi me daba el infarto que dice cómo es posible que ya se nos le subió la fama este bomboncito precioso hermoso no 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 puede ser no puede ser así que no caigan esta nota si la ven es falsa totalmente todavía no se graba nada todavía no hay contrato ni nada de esas tonterías ok bueno con esto me despido bye